En la alimentación tenemos productos de calidad, en lo que es de salud, que va de mano con la alimentación, va la salud también. Tenemos productos de primera orgánicos, estamos en un sector privilegiado donde hay todo, diría yo, estamos en un paraíso. Aquí tenemos más de 400 especies de aves, más de 3.000 especies de plantas. Es uno de los puntos del planeta que todavía no se ha descubierto ni siquiera todas las especies que se pueden descubrir todavía. En este territorio se tienen alrededor de 100 productos distintos que se producen a diferentes escalas. Nosotros tratamos de consumir el producto local, no todo se da aquí, pero te voy a contar. Tenemos este limón que es lleno de manchitas, que es muy característico de acá. Puedes encontrarlo en Nanegalito, en Nanegal, en muchos lugares de aquí del Choco Andino. Tenemos aquí, tenemos los chihuacanes. Los chihuacanes no necesita sembrarlos, son nativos de aquí. Tenemos aquí el chocolate Mashpee, que es un chocolate que se hace en Mashpee, delicioso, tiene muy buena aceptación acá. La naranja, la naranja viene del Chontal. Entonces, es una naranja súper rica, súper dulce. Tenemos la yuca, la yuca de Nanegal es súper particular porque la yuca de Nanegal es amarillita y es suave. Toda la yuca es buena, pero la de Nanegal tiene esa particularidad. Estos huevos son de gallinas libres, esto lo traemos de Pedro Vicente. El café de Nanegalito es el café de la peña. Tenemos este vino, este vino es de Pacto. Otra cosa bonita que ha sucedido en este tiempo es que hay muchos otros negocios de esta zona que se han animado también a compartir esto, a trabajar con productos locales, a trabajar con productos orgánicos. Esas plantas que se arrancan y se botan tienen un gran potencial alimentario, medicinal, proteínico, etcétera, alimenticio en general. Entonces, creo que bajo esa perspectiva es muy importante la producción local desde el punto de vista que podemos nosotros valorar el trabajo campesino, un trabajo campesino que es único en la comunidad del Chocuandino porque está sembrando y cultivando alrededor de bosques, alrededor de 11 tipos distintos de bosques. Entonces, valoras el trabajo de campo, por otro lado, incentivas un consumo local de alimentos buenos, sanos, saludables y por otro lado también logras fomentar o aportar en la dignidad humana, que es lo que necesitamos en este momento. Creo que es súper importante trabajar desde la gente, desde la gente, en que la gente entendamos el potencial que tenemos, la riqueza que tenemos y justo en base a eso también preferir el producto fresco, el producto local. Sería que valoraríamos el territorio y tendríamos más una identidad con lo que somos, porque cuando te vas a Quito vas a decir yo soy del Chocuandino y yo como buen chocolate. Para mí la soberanía alimentaria es un producto saludable, un producto libre de químicos, donde yo pueda tener una buena alimentación. Una vez la mancomunidad está conformada por seis gobiernos parroquiales actualmente, Calacalí, Nono, Nanegalito, Paco y Gualea. La idea de la mancomunidad es fortalecer a los gobiernos locales en su capacidad de gestión y de impacto en las comunidades, en las poblaciones locales, para mejorar la calidad de vida de la gente, como a través de una mejor educación, a través de protección de los medios de vida que ya han existido aquí desde hace años, como por ejemplo la producción de la panela, la producción ganadera, la producción agroforestal, agroecológica, que también existe. La mancomunidad se constituye como una plataforma de articulación de actores y de gobierno participativo justamente para lograr un equilibrio entre la parte productiva, la calidad de vida de la población local y la conservación de estos diversos ecosistemas y de la biodiversidad. La red de jóvenes del Choco Andino inicia en el 2016, más o menos con 15 jóvenes, mediante un taller de comunicación socioambiental. Y empieza a formarse como un interés de los jóvenes por hablar temas del territorio. Al ser líderes y lideresas comunitarios, pues teníamos ya algunas actividades que nosotros ejecutábamos dentro de nuestras parroquias. Bueno, la red de jóvenes es una experiencia súper linda, motivadora y que llena de esperanza. Tenemos la campaña Sembrar Salva Vidas. Sembrar Salva Vidas porque al sembrar también crea soberanía alimentaria y al mismo tiempo estás aliviando la ansiedad, la ansiedad que está ahí porque no teníamos que comer, por ejemplo. Si no tienes trabajo, si no tienes alimento, entonces siembra, siembra y tú sé tu propio proveedor de tus alimentos y tu fortalecimiento en tu familia. Hemos tenido algunos aciertos como el Festival del Choco Andino, ¿cierto? Que es una gran celebración para nuestro territorio en donde queremos mostrar la biodiversidad, queremos mostrar las alternativas sostenibles y las formas económicas alternas para que se desarrollen unas comunidades. Ahí queremos de alguna manera hacer esta fiesta del Choco Andino, pero al mismo tiempo conectar con las otras parroquias. Saber qué es lo que hace la UNA, qué puede producir, qué puede ofrecer o qué podemos nosotros hacer por él. La mayoría de los miembros que conforma este colectivo estamos directa o indirectamente relacionados al turismo y otro de los ejes es justamente la agricultura, cambiando desde nosotros mismos, desde nuestras familias. Y creo que ese es el aporte más grande que podemos dar a nuestro territorio, haciendo entender a la gente que existen estas otras formas de sembrar diferente, de producir sano y sobre todo pensando en que esos alimentos son los que nosotros vamos a consumirlos. Hay este potencial de liderazgo y creo que pertenecer a las redes jóvenes es una gran oportunidad para potenciar tus habilidades. Entonces creo que son un ejemplo justamente que permiten motivar otros procesos de cambio. Hemos hecho Chala, que es un proyecto, una iniciativa de las redes jóvenes, para impulsar a los pequeños productores. Pero esos pequeños productores que muchas veces tienen que salir los fines de semana a vender sus productos, dijimos, ¿por qué no hacer un proyecto donde nosotros seamos ese puente para distribuir estos productos? El sistema básicamente es como que contactar con este productor, conocer los productos que están listos para la cosecha, listos para salir, después de eso la promoción y una vez que se genera la venta del productor, pasa a unos centros de acopio que nosotros tenemos, uno en la parte baja y otro en la parte alta, uno en la Negalita, otro en Calacalí. Y con esa finalidad hacer un control de calidad, ¿cierto?, de qué productos son los que les van a llegar a las personas, el transporte, la entrega y después de dos semanas la retroalimentación. Y entregamos un sinnúmero de canastas a todo el territorio de la Mancomunidad del Choco Andino con productos de los pequeños productores. Entonces, ayudamos a los pequeños productores y ayudamos también a la gente que estaba necesitada en este contexto de la pandemia. Bueno, las chalas es una especie de mochila, ya es una especie de mochila que se saca de, nosotros les decimos las venas de los árboles, porque son estas lianas que nacen, si ustedes tal vez han visto, entonces de esas esperamos que se sequen y luego les pelamos y cuando ya están secas se hacen súper duras, entonces esas se tejen y son como una especie de mochilito, un hueco aquí y para abajo para que tú puedas ahí llevar los frutos. En mi caso yo recuerdo ver a mi abuelita que ella usaba la chala. Y tienen como una hollita. Ajá, tienen unas hollitas que se acuerdan de aquí, como una mochila, igualito, igualito. Tú ves todavía la gente adulta que sigue cargando las mochilas como, estas chalas como mochilas, se llevan a las tiendas y compran ahí, se llevan a sus casitas, es súper, súper bonito y es cómoda también. Estamos trabajando para que la chala, que es un pequeño emprendimiento, digamos, de jóvenes, empiecen a encadenar los productos aquí, porque lo más absurdo es que los loches, mindo, la gente que trabaja en turismo se va a comprar el queso en Quito y la leche va al río. Los productos que me llegaron, me llegaron bien, llegaron fresquitos, llegaron todos sanos y eran productos también libres de químicos. Así que cumplía bastante con las condiciones que yo necesito, que requiero para poder tener los productos de mi restaurante, porque al final, si bien es cierto, yo le estoy comprando a la chala, que vendría a ser un intermediario, pero es un intermediario de comercio justo. Así que sí es súper importante este vínculo, que se mantenga justa la parte del productor, que el productor se sienta cómodo haciendo lo que está haciendo, que se dé cuenta que vale la pena hasta económicamente seguir haciéndolo, que no dejen el campo, que no dejen de sembrar. La chala se constituye en un espacio que permite, al mismo tiempo que generar procesos de transición agroecológica, de comercialización alternativa, de constituirse en una alternativa económica para los jóvenes. Conozco sobre la chala, me parece que es un emprendimiento con un potencial enorme. De hecho, estaba pensando que están recién en el comienzo de algo muy grande. Gracias por ver el video.